Cuando Intel sacó al mercado la gama sustituta de los Celerones, los N100 y similares, supe que veríamos grandes equipos asiáticos en el futuro. Hoy vamos a ver uno de esos que se apoyan en este chip tan versátil. Y algo me gusta de los N100 es que, por muy poco dinero y un consumo ridículo, lo dan todo. Y así marcas como el Chuwi van sacando equipos como el de hoy, el Hi-10 Max, una tableta convertible en portátil que integra un panelón de algo más de 12 pulgadas en tan solo 780 gramos. Además se apoya en LPDDR5 y podemos añadirle un teclado y algún stylus de la marca. Tiene un chasis de aleación muy sólido, en este aspecto no tiene nada que envidiar a la Surface de Microsoft. En apenas 9 milímetros de grosor y esos 780 gramos de peso han metido todo un ordenador completo. Tiene unas dimensiones de 287 x 208 x 9 milímetros y ya sin encenderla vemos que tiene los marcos más finos que he visto en un equipo así, incluso de marca. Los laterales son muy rectos, con rejillas de ventilación, un calco a la Surface, pero cuando se copia lo bueno, pues bienvenido sea. En el inferior tenemos los pines que conectarán con el teclado de forma magnética. De hecho, esta tableta es una de las que más imanes incorpora. He contado una barbaridad. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, y luego aquí tiene más, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis. Parece que tiene veintiséis imanes. Es una pasada. Como veis, he quitado la tapa trasera que queda adherida, pues eso, de forma magnética. Es curioso porque tenemos, por un lado, esta tapa, y lo que es el teclado es un accesorio aparte, pero esta tapa viene con la propia tableta. Es la que nos serviera para dejar el equipo de pie, pudiendo regular la inquilación a nuestro antojo. Esta tapa tiene una textura exterior e imitación de piel, aunque es plástico rígido, y la zona interior, la que está en contacto con la tableta, es algo más suave. Por supuesto, también está plagada de imanes para no moverse, de la Hi-10 Max, el trabajo de construcción de todo es increíblemente bueno. La fuerza de pliegue es suficiente para que la posición en la que la dejemos se mantenga perfectamente, aunque me hubiera gustado que esta parte de los imanes, la que deja adherida la tableta, fuera un poquito más potente. La zona trasera de la tableta es muy sobria y solo destaca por la cámara. Arriba tenemos los altavoces y los botones de volumen y encendido. En un lateral tenemos un USB-A y en el otro dos USB-C y un micro HDMI. El USB-A es USB 3.2 Gen 1 y los USB-C son completos, admitiendo estos carga, datos y vídeo. Como decía, se puede adquirir un teclado que es idéntico al de los Surface Pro, aunque este me ha resultado incluso más sólido a la hora de presionar las teclas, menos bailarín. Tiene la parte exterior en alcántara y la del reposamanos en el mismo plástico, imitación piel, que la tapa trasera. Es curioso que sean dos piezas separadas. Tiene los pines correspondientes para conectar magnéticamente a la tableta y también cuenta con imanes que echarán que al cerrar, por así decirlo, el equipo se mantenga pegado a la pantalla. Es oscuro con letras blancas y es además derecho iluminado con una luz muy homogénea y potente con tres niveles de iluminación. Al estar conectado físicamente con la tableta no necesita su propia batería. Usará la del equipo permitiendo así que sea muy fino. El recorrido de teclas es correcto y no es nada ruidoso. Lo que a menos me gusta de estos sistemas Surface es que para trabajar con ellos sobre las piernas no son tan sólidos como un portátil. El teclado cuenta también con un touchpad que admite gestos y botones integrados. El funcionamiento tanto del teclado como de este touchpad ha sido muy bueno, ha sido correcto. También como accesorio podemos comprar un stylus. Bueno, de hecho podemos comprar varios, pero el H8 no admitirá niveles de presión. El que hay que comprar con este modelo es el H7, que sí que admite hasta 4.096 niveles. Luego veremos qué tal rinde. Entre las especificaciones de esta tableta tenemos un Intel N100, un panel de 12,96 pulgadas, 12 GB de LPDDR5, 512 GB de SSD PC Express, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, cámaras de 5 y 8 megapíxeles, Windows 11 y una batería de 36,48 vatios hora. Como sistema operativo tenemos Windows 11 en su versión Home, así que no tenemos encriptación, ni podemos activar la conexión con un escritor libre remoto, ni políticas de seguridad locales. Sin duda lo que más llama la atención de este H810 Max es su pantallón de casi 13 pulgadas. Es bastante probable que sea el mismo panel que montan los Microsoft U6 Pro, ya que comparte con ellos tanto la resolución 2880 x 1920, o sea 3K, y el formato 3.2. Además es un panel laminado y con los marcos realmente pequeños, los más apurados que he visto en un equipo así. Tiene 300 nits de brillo máximo de sobra. Eso sí, ofrece unos reflejos muy elevados, así que en exteriores va a ser muy difícil trabajar con ella. Los ángulos de visión son absolutamente perfectos. La miremos desde donde la miremos se va a ver perfectamente. Es sin duda lo mejor del equipo. Además es táctil con una muy buena respuesta, una respuesta perfecta a nuestros dedos. Cuando la queramos usar en modo tableta la experiencia va a ser muy buena, más allá de que el sistema operativo no sea el más adecuado para ello. Ver contenido multimedia en este panel va a ser genial. Además podemos ponerla herida con la funda trasera. Es compatible con productos como el lápiz H7, que es Stylus, y lleva un protocolo MPP con 4096 niveles de presión. A diferencia del H8 que es capacitivo, este es un Stylus que además admite, junto con la pantalla, rechazo de mano. O sea, podemos apoyar la mano y mientras estemos escribiendo o dibujando, la mano no va a dibujar. O sea que está muy bien implementado. Eso sí, he observado cierto retardo. También es cierto que no lo he probado con un programa específico de lápiz, el Paint, pues no es el mejor programa para probar. Pero pinta muy, muy bien. Cuenta con 12 GB de LPDDR5 integrados en placa. No he llegado a abrir la tableta, pero en estos equipos la RAM viene soldada en placa, por lo que no es ampliable. En este caso, aunque admite hasta 4.800 MHz, tenemos la RAM corriendo a 4.000. No entiendo por qué de esta limitación. Aún así, es una muy buena velocidad que va a ayudar mucho a la fluidez del sistema. También el SSD de 512, un PCI Express que ofrece muy buenas velocidades, incluso en aleatorios llega a dar buenas cifras. El cerebro de este Hi-Diet Max es un chip que me encanta. El N100 de Intel, 4 núcleos, 4 hilos, que para tareas ofimáticas va de cine con un coste bajísimo y un consumo ridículo. Su TDP base es de solo 6 vatios y está construido sobre litografía Intel 7. Tiene un equilibrio perfecto entre rendimiento y consumo y, por tanto, es perfecto para tabletas, portátiles y mini PCs que vayamos a tener encendidos 24-7. Es muy posible que veamos en el futuro cercano algún NAS con este chip, porque es muy indicado para ello. El rendimiento del sistema con este chip y esta RAM es genial. Todo va como la seda, solo si abusamos de la multitarea podemos llegar a encontrarnos algún tirón puntual, pero en herramientas como Office, navegación web, va a funcionar de 10. En Bench Bars no hay sorpresas, cifras típicas del N100 con más de 2.700 puntos en multinúcleo en Geekbench. En juegos podemos ir directamente a juegos indie o también a algunos títulos 3D, pero o vienen de motores con cierto tiempo como el Tomb Raider, donde podemos tener una buena experiencia en Full HD, increíble por cierto que lo mueva así, siendo el procesador que es, o en juegos más exigentes, pues bueno, bajaremos resolución y calidad y aún así, bueno, podemos ser muy competitivos, pero bueno, es increíble que lo llegue a mover. Pero no hay que renunciar a jugar, no a todo al menos. En cuanto a comunicaciones, tenemos un buen equipamiento para empezar. En inalámbrico tenemos un chip Intel AX101 que nos permitirá alcanzar los 600 Mbps teóricos y que en mi Maya 6 ha dado muy buenas cifras, sobre una fibra de 500 y además tiene un controlador de red de 2.5 Gbps de Realtek, así que bueno, con un adaptador USB-C a 2.5 podríamos copiar archivos a toda velocidad. Por su parte, el chip de Intel integra también Bluetooth 5.2. En aspecto audio tenemos sistema estéreo con dos altavoces de un vatio cada uno, puede parecer que no es mucha potencia, pero la calidad me ha sorprendido muy gratamente, posiblemente la mejor en tabletas asiáticas que he probado en mucho tiempo. Será un placer por series o películas en este conjunto, pantallón, altavoces. Tenemos dos cámaras, una trasera de 8 megapíxeles y una frontal de 5, ambas son bastante normalitas, pero por ejemplo si comparo la frontal con la de mi HP empresarial no es mucho peor, así que les doy una nota, bueno, las doy por varias. Eso sí, no es compatible la frontal con Windows Hello. El equipo es totalmente silencioso, así que en este aspecto no debemos preocuparnos, creo que no tiene ventilador, por tanto. Y en cuanto a temperaturas, pues en el uso normal mantienen las temperaturas aceptables, aunque cargando o descargando por Wi-Fi, o sea, cargando la batería me refiero y descargando contenido por Wi-Fi, se elevan algo, nada preocupante, pero suben. Como digo, no lo he abierto, pero parece tener una disipación pasiva. Aunque podemos acceder a la BIOS del equipo, pues esta está totalmente bloqueada, una pena, porque la RAM de 4.800 MHz está limitada, por alguna razón, a 4.000 y no podemos cambiarlo. Disponemos de una batería de 36,48 Wh, que en mis test con brillo al 75% y streaming por Wi-Fi ha durado algo menos de 4 horas. Esto en un uso afimático sin tirar constantemente de Wi-Fi podría prolongarse a las 5 o 5 horas y media. No es una jornada completa fuera de casa. Para compensar esto tenemos la posibilidad de cargar con USB-C, Power Delivery, ambos puertos, es decir, llevar un mini cargador con nosotros o una Powerbank. El cargador que trae es de 36W, pero yo he cargado con otros sistemas, con una Powerbank, por ejemplo, ha rondado los 40W, o sea, que admite más de 36. Hora de las conclusiones y de suscribiros al canal si no lo estáis todavía. Tenemos un equipazo, me encanta este chip N100 porque es que es perfecto para el 99,9% de la gente. Lo mueve todo perfectamente, incluso la resolución 3K de esta tableta, siempre podemos bajar la resolución, pero no va a ser necesario, lo ha movido todo perfectamente. Sin duda, la pantalla es la estrella de la fiesta, unos marcos súper conseguidos, yo creo que es la misma pantalla de la Surface Pro, de la 8, fácil. Es laminada, es luminosa y lo único que le ocurre es que refleja mucho y eso puede ser un problema si tenemos luces detrás, las va a reflejar. Ni qué decir, tiene que es súper nítida, buenos colores, unos ángulos perfectos, muy responsiva al táctil, además admite estilus con rechazo de manos, a que podemos usarla para dibujar, aunque he observado cierto retardo entre el lapicero y la pantalla, pero va bastante bien. Unos altavoces muy buenos, no son los más potentes del mundo, pero han ofrecido una calidad muy buena, recomendables. Me ha gustado mucho la combinación de tapa trasera imantada con la posibilidad del teclado tipo Surface. No es, como siempre digo, lo más indicado para trabajar sobre las piernas, para trabajar sobre las piernas siempre es mejor una pantalla totalmente atada al ordenador, pero bueno, para trabajar sobre una mesa, perfecto. El teclado me ha gustado mucho, funciona muy bien, buen recorrido, bastante silencioso y además tiene tres niveles de retroiluminación. Las redes inalámbricas muy bien, Wi-Fi 6, lo único que si tenéis una fibra de más de 600, el límite de este chip del 101 es de 600 Mbps. Muy bien en cuanto a puertos, dos USB-C, ambos con salida de vídeo, ambos compatibles con datos y con carga Power Delivery, he cargado a más de 40W, perfectamente. O sea que en general, un equipazo que me ha gustado mucho. Os voy a dejar cupón de descuento abajo y enlace de afiliado y espero veros en el siguiente vídeo. Un saludo, bye.